¿Te has preguntado alguna vez qué tan inteligente es tu perro? ¿Te gustaría saber si es más inteligente que el perro de tu vecino? Hoy he preparado una batería de pruebas que podrás realizar fácilmente en tu casa y que te permitirán medir la inteligencia de tu perro. Hola, soy Manuel, de Canine Service Barcelona, psicólogo coach y avistador cañino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. En la descripción, abajo, encontrarás un link a un vídeo oculto donde te explico los motivos por los que tu perro te desobedece. También comparto contigo las claves esenciales para que te haga caso. Pásate a verlo cuando acabes de ver este vídeo. Y ahora sí, vamos con el té. Prueba número 1 te servirá para determinar cuánta capacidad tiene tu perro para retener nueva información. Tienes que colocar tres tazas opacas boca abajo y en una de ellas esconder un premio. Tu perro ha de ver dónde has escondido el premio. Acto seguido, vas a distraerlo un momento y después vas a permitirle que lo busque. En esta prueba hemos dicho que íbamos a medir la capacidad que tiene nuestro perro para retener información. Así que vamos a medir la memoria a corto plazo. Si tu perro nunca lo ha hecho, probablemente se encontrará que se va a bloquear y no sabe cómo quitar el vaso. Entonces lo que puedes hacer es entrenarlo antes un poquito con un vaso transparente para después utilizar los vasos opacos y no darle pistas. Mira, voy a ponerte el ejemplo con Lola. Ella ya sabe, seguramente no le va a costar. Vale, ella sabe perfectamente cómo mover el vaso para acceder al premio. Entonces ahora ya vamos a pasar a hacer la prueba. Aquí necesitas o bloquear a tu perro en una posición estática o que alguien te lo aguante. Tumba. Muy bien, quieta. Y ahora pongo el premio y me iré. Venga. Voy a salir fuera de la sala con Lola, contaremos hasta cinco y volveremos. A ver qué pasa. Puntuaciones. Dale tres puntos si va directo al vaso que oculta el premio. Dos, si comprueba un recipiente vacío antes de encontrar el recipiente correcto. Y un punto si revisa ambos recipientes incorrectos antes de encontrar el premio. Y le darás cero puntos si no busca debajo de ningún vaso. Vamos a por la prueba número dos. Vamos a medir la capacidad para solucionar problemas. Has de coger una toalla y esconder un premio suculento debajo. Y vas a cronometrar cuánto tiempo tarda tu perro en acceder al premio. Lola. Tumba. Tumba. 31 segundos Entonces, las puntuaciones para esta prueba van a ser las siguientes Si tarda menos de 30 segundos, le vas a dar 3 puntos Si tarda 2 puntos 1 punto Y si desiste Le vas a dar 0 puntos Vamos con la siguiente prueba Prueba número 3 Vas a esconder un premio debajo de un mueble para que lo busque Para que lo saque debajo del mueble Aquí, la cosa es que tiene que sacar el premio con la pata Y no con el morro, no con el hocico Entonces, le vas a dar 3 oportunidades Porque es probable que si no lo ha hecho nunca Lo que pase es que con la pata empuje más para dentro el premio Si es así, le vamos a dar 3 oportunidades para que se dé cuenta que puede sacarlo A ver si se da cuenta En esta prueba vamos a medir la capacidad de solucionar problemas Y las funciones ejecutivas Que tienen que ver con la capacidad de regularse al realizar una tarea Para esta prueba también vas a necesitar un cronómetro Tumba Primer intento fallido chicos Como habéis visto El premio se ha ido para dentro No ha sido capaz de sacarlo para afuera Para afuera Vamos a darle otra oportunidad Lola Ok Wow Wow Tres segundos No sé si la cámara lo ha pillado Porque ha ido más rápido que la velocidad de la luz Tres segundos y medio Cuatro Entonces las puntuaciones para esta prueba van a ser las siguientes Si tarda menos de 30 segundos Le vas a dar 3 puntos Si tarda Dos puntos Un punto Y si desiste Le vas a dar cero puntos Venga vamos con la siguiente prueba Vale vamos con la prueba número 4 Le vamos a poner una toalla bastante grande por encima de la cabeza Y vamos a cronometrar cuanto tiempo tarda en quitársela Esta prueba va a medir otra vez la capacidad que tiene nuestro perro Para solucionar problemas Unos 10, 11, unos 12 segundos ha tardado Dale un like a Lola si te ha sabido mal El golpe que se ha dado Lola contra la pared Venga pues vamos con las puntuaciones de esta cuarta y última prueba Si ha tardado menos de 15 segundos Le vas a dar 3 puntos Si ha tardado entre 15 y 20 segundos Le vas a dar 2 puntos Si ha tardado más de 20 segundos Le vas a dar 3 puntos Un punto ¿verdad? Le vas a dar un punto Y si ha tardado más de 30 segundos Le vas a dar 0 puntos Vamos a evaluar ahora los resultados Para determinar si nuestro perro es muy inteligente Es inteligente o simplemente está dentro de la media Lola ha sacado en la prueba número 1 3 puntos En la prueba número 2 ha sacado 2 puntos En la prueba número 3 ha sacado 3 puntos En la prueba número 4 ha sacado 3 puntos Así que nos suma un total de 11 puntos De 11 puntos Es que mi perra es una crack Porque veréis Lo que vamos a determinar es que si nuestro perro saca más De 10 puntos Nuestro perro es un verdadero crack Es un perro con unas capacidades muy altas Para resolucionar problemas Para retener información Y en general para aprender Si nuestro perro saca entre 7 y 8 puntos Es un perro muy bueno Muy inteligente Probablemente por encima de la media Si nuestro perro saca entre un 4 y un 7 Es bastante inteligente Y es un perro que se encuentra en la media Normal de inteligencia de casi cualquier perro Y si nuestro perro ha sacado menos de 4 puntos Probablemente es que hemos trabajado con algún motivador Que no le gustaba demasiado Hay perros que no les gusta la comida No tienen interés En este caso lo que te sugeriría Es que probases con otro tipo de motivador A lo mejor con un juguete Con una pelota Algo que le llame mucho más la atención En cualquier caso Si ni con un juguete A primeras, de primeras No te hace bien las pruebas No te preocupes Puedes seguir trabajando con él Jugando con él Y seguro, seguro Vas a ayudarle a desarrollar sus capacidades Venga, pues vamos con la pregunta Me gustaría saber De qué raza es tu perro Y si es un cruce Y lo sabes Entre qué razas está cruzado Y también, por supuesto Qué puntuación has sacado en el test Déjamelo abajo en los comentarios Que me gustaría saberlo Visita el link al vídeo oculto Que encontrarás abajo en la descripción Donde te explico las tres claves fundamentales Para que tu perro te haga caso Y si te ha gustado el vídeo Compártelo Nos vemos la semana que viene Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!